¡Hola chicos! ¿Sabéis dónde estamos? Eh, no, la verdad es que no, Nacho. ¿Dónde me has traído esta vez? ¡Estamos jugando el uno! ¿Y por qué mi café sigue sabiendo raro? ¿Pero qué dices de tu café y qué sabe raro? Eh, siempre sabe raro y aparezco en sitios raros Eh, ah ¿Qué he hecho? No, no tiene nada que ver conmigo A ver, chicos, hoy estamos en el uno con Pankri, Elías y Lua ¡Hola, Lua! ¡Hola! ¡Hola, Lua! Bueno, por lo menos ha saludado hoy y ha sido bastante educado Eh, tenemos un pequeño problema técnico Y es que Elías no sabe jugar al uno Venga, Elías, toma, venga, cambio de sentido A ti otra vez Eh, pero eso es bueno, ¿no? Eh, ¿tienes una carta roja? Eh, sí Ah, vale ¡Ah! Entonces sí, entonces bien Está bien, está bien ¿Has visto? Sí, sí, he visto, he visto Oye, Pankri, ¿cuál va a ser el reto de like? ¡Rápido! Mira, eh, un like por segundo Sí Con el dedo derecho Sí Y que se suscriban y superad los mil likes Toma, y superad los mil likes Pues ya sabéis, chicos y chicas Like con el dedo derecho y suscriban y superad mil likes Venga, Elías, tú no juegas esta ronda Y tienen que comentar la palabra uno ¡Uno! Y que digan si la han jugado alguna vez A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí Saben jugar mejor que nosotros No sería muy difícil No, quiero decirte Bastante comprensible Eh, toma ¡Ja, ja! ¿Cambio de sentido? Sí Chúpate esa Uno ¿Eh, qué? Oye, el bot El bot tiene speedhack o algo, tío No me ha dado ni tiempo a decir uno Es verdad Lua, ¿cómo lo hiciste, eh? Eh, vale Creo que sé hacerlo ¡Toma! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero, ¿cómo que más dos? Pero, ¿cómo que más dos? ¿Por qué ha venido? No puede No me lo puedo creer Ya sé yo por qué está riendo Ya lo entendí Pero vamos No sé Yo no entiendo nada, tío Vamos Muchas gracias, Elías Pues, Panky ¡Chúpate dos! Porque no puedo Oh my god Bueno, que no puedo, espérate Cambio al rojo Oh my god This is gonna be awesome Awesome, bro Awesome, bro A ver, a ver, ¿qué pasa aquí? Eso es, eso es Mantén Oye, hay una cosa Oh my god ¡Venga, chúpate dos! Venga, tardaste mucho He dicho uno, eh Llegaba de decir uno Teniendo uno Es que hay una cosa Que yo no me di cuenta Decirte porque tampoco sabía Hay que darle un botón Que pone oficial Ah, vale ¿Y dónde sale? Abajo a la derecha Está bien O sea, que en cuanto le vaya a tocar a Panky Me está machacando Como un enfermo Pero, toma Pero, qué pesado eres, tío Con el chúpate dos Pues chúpate otras dos, Panky Venga, chúpate cuatro Hostia Venga, Panky ¿Cómo lo hay chupado? ¿Cómo lo hay chupado? ¡Hala, virgen María! ¡Oh my god! Oh my god Look at that boobs Oh my god Reverse, reverse Oh my god No, lo gritó, eh Lo hizo bien Pero, ¿por qué no ha gritado el uno? No lo sé Porque fue la Libby Que le dio muy rápido Oh my god Venga Libby Por favor, por favor Venga Libby ¿Ah, sí? Pues venga, vámonos Vamos Vamos Oh, ya me ha dado sentido, tío Qué bueno Venga, vuelta pa ti Venga, 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 vámonos Y cambio de color Y chúpate cuatro Y chúpate cuatro Con la Pim Hedman Mira Eh, vale Cambio de color al rojo Venga Ahora ya no se va rápido Me queda una ¿Y la has gritado? Sí ¿Y no me la pudo cancelar? Cámbialo Cámbialo al rojo Tienes un dos de otro color ¡Ja! ¡Vamoo! Me la has liao, eh Me la has liao Me la has liao ¡Vamoo! ¡Qué buena liao! Venga Venga Chúpate cuatro Oficial Panky Chúpate cuatro Cámbialo Vale Pantecindero oficial Lo ha puesto ahí Es que soy yo Soy yo el oficial, eh Literal En verdad mi carta no es roja Pero vale Seguir tirando verdes ¿No es roja? ¿Entonces por qué Pone cambia al rojo? ¿Eres imbécil? ¿Hombre? ¿Para jugar al despiste? Este tío es tonto, eh Que no me insultes Muy bien Oye, que nos va a ganar A la random meta, tío Como estaba planeado Así Pues toma Pues toma No me tires Pues toma Pues toma No puedo Pero roba Pero haz algo Tira algo Nada, y me tira esa ponzoña, tío Con nada Nada Nos ha ganado Eh, no sé Podría haber cambiado de color Vale Después de esta remontada épica Is possible Tú no juegas Me toca a mí ganar Ya, no Tú no juegas Venga, pues no juegas Panky Elias, chúpate dos Oye, me toca ganar, ¿no? ¿Estás seguro de que quieres hacer eso? De hecho te vas a chupar cuatro ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Sí Que me la voy a chupar yo Vale Ah, no No me la he chupado Sí Sí Elías ¿Sabes qué? De hecho Sí ¿Que te chupes otras dos? Vale No Ostras Empezamos Empezamos Elías Bueno Píllame estas cuatro Anda, crack Venga, dale ¿Ya te has traído? Eh, ¿qué? Uno Literalmente Literalmente uno, ¿eh? Lo siento, Panky No ¡Oh! ¡Me la mamé! Qué buena Bien jugado, tío Bien jugado No me tienes más Espera que cambiemos el turno Vale ¿Por qué, Elias? No tengo para cambiar turno Bueno Vamos a estar tranquilitos Ahora tirasela, Elias No, no, no Bueno Buena suerte Qué fresco, mi pana Buena suerte, chavules Ajá Tú no juegas Bueno, pues nada, tío Pues yo tampoco Te faltan rojos, eh Bueno, mal Tengo que pillar carta, eh Ope Esta es todo Se Se trasca la majedia, eh Sí, sí Se Se amasca Cambiamos No, comemos Me parece, mi ¿Cambiamos? Sí, pues te cambio de nuevo Ah, sí Pues yo también Ah, sí Pues yo no Venga, vamos a ver A ver, ¿cómo gestionamos esto? No me lo puedo creer Me gusta esta gestión No me lo puedo creer Me acabas de arruinar la vida ¡Has estropeado mi carrera! Eso yo no me gusta Con nada Con nada Nos va a ganar Elias Que dice que no sabe jugar Yo no he ganado ni una, eh Normal Ni por pena ¿Pero por qué la cambias para rojo Si no tienes rojo? ¿Cómo que no he ganado ni una? Que yo no he ganado Uno Pero Elias Esa jugada que cambias a rojo Si tú no tienes rojo ¿Por qué? No te preocupes Está todo pensado, eh Está todo pensado No entiendo esa lógica Está todo pensado ¿No ves que es matemática? ¿Puedes dejar de robar? No A lo mejor su plan que es ese Es robar todo lo posible Mira, mira Te está soporteando a ti Es verdad Muchas gracias Elias Por ayudarme Ojo De nada, toma ¡Ojo! Yo no quiero jugar Lo vas con este hombre Bro, vaya jueguito, tío De verdad, eh O sea Os vais pasando la pelotita La pelotita Oficial Venga Oficial Soy yo el oficial Cambia de color, por favor Que se meta alguna ¡No! Tranquilo, Panky ¡Vamos! Tranquilo, Panky No te preocupes Es que esto es un fracaso, tío Somos un fracaso Bueno, pues nada ¡Que se chupe una! ¿Todo el mundo a robar O cómo va el tema? Pues nada Volvemos a jugar Oh Pues nada, Panky Oh Dale, gracias ¡Oh! Pero que es esto ¿Reiniciar la partida o qué? ¡Oh! Amarillo ¡Nada, tío! Cuando quieras, sale ¿Cuántas cartas ahí en total? ¿Suficiente es como para que salga un amarillo de una vez? Bro Por favor Menos mal Bien, Nacho ¿Cómo que más cuatro? Yo le hubiera puesto el amarillo Pero Pero Si yo tenía un más dos que podía haberle tirado Pero no era amarillo Pero No, pero se puede acumular indiferentemente del color No, si no es amarillo, no Ah, caray, ya empezamos con las normas inventadas No, inventadas, no Si no es amarillo, ¿cómo va a aplicar? ¡Inventadas! ¿Pero para qué cambia el amarillo? Porque es lo único que tengo Ahora Hombre, después de haberme mamado 400 cartas Pues digo yo que algo tendré Es que este tío es tonto, loco Eh, pero la risa es que nos estamos echando, ¿qué? Yo me estoy partiendo Literalmente ¡Uno! ¡Uno! ¡Tro! ¡Cuatro! Literalmente pierdo la amistad con mis amigos por jugar ¡Uno! ¡Nueve! Agáchate ¿De qué? ¡Nueve! ¡Pero por qué cambias a ese! Pero ¿por qué pones un... ¿Por qué sigues tirando cero, tío? ¡Calladito! Nada, tío ¡Estoy lleno de rojos! ¡Juguemos de nuevo! ¡Bro! ¡No quiero! Pero oye, que yo quiero jugar ¡Juguemos! ¡Oh, my God! Chupa Venga, tira Bien reportado, Nacho Muchas gracias Para que ya se va a chupar dos Por gracioso Venga, cachondo ¿Seguro? ¿Queréis jugar a eso? Sí Quiero jugar a eso Sí Vale Yo esta no la gano ni de fly Tú no juegas ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! Ya empiezo a entender Cómo se juega Nada, es que estoy mal Tengo problemas Hoy estoy perdido Hoy estoy perdido Hoy estoy perdido No me lo puedo creer Me cambia el único que no tengo, tío La madre que lo parió Es que yo creo que eso Nadie lo tiene Es que el verde Este, ¿quién tiene el verde? Tú no juegas Bueno, pues nada, tío Yo tampoco Yo sí juego Vale Nada ¡Bien! Hoy yo creo que no se vuelve Viene por todo el ancho Venga, chúpala Estás rabioso el ancho, es verdad Esto es increíble Estás en la partida más larga de la historia Me cago en todo Y no puedo jugar Venga Muchas gracias, Panky Bien hecho Ahora empiezo a tirar Uy, se ha reído, Panky Este tío tiene algo preparado Este tiene algo de ocho, tío Tengo miedo ¿Qué es eso? ¿Pero por qué cambia el verde? A mí me están recording Venga Espera ¿Qué te estoy creciendo? No tengo Venga No me ha dado ni tiempo No me ha dado ni tiempo Ha ganado el desgraciado, tío Ah, si me hubiera seguido con la amarela, tío Yikes, tío Yikes Tasty Me acaba de romper eso Ay, por Dios Tenemos que acabar rápido, chavales De alguna forma Vale, Panky Bien, bien Tasty Quiero ganar, quiero ganar Cambia de color No Lamentable Noo no, no 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 noON a no 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 do run ¡Vamos! ¡Oficial otra vez! Elías, hazlo. ¡Noooo! ¡Vamos! Tío, está liberando la de Dios. Tírale algo. Tasty. ¡Oh! Tengo que robar igualmente. Tasty. Increíble, tío. Es que no puedo ganar. A ver, esto se debería acabar en breve ya, gente. ¡Tasty! ¿Que si no me vais a matar? Cambio de color. ¡Al rojo! ¡Me encantan los rojos! ¡Tasty! Madre. Me cago en tu madre, tío. ¡Tasty! ¡Tasty! ¡Shut up your mouth, man! ¡Oooow! ¡Nooooooow! ¡Noooooo! ¡No! ¡Esto va a ser awesome! ¡No, vamos a acabar! ¡Esto va a ser awesome! ¡Esto va a ser! ¡Oh! 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 Vaya forma de chupar Oye, pero esa velocidad ¿Qué has hecho? ¡No! ¿Cómo la estás chupando? Me duele la cara de reírme Ay, Dios Es que no puede ser, tío El único color que no tengo, hermano Este tío Este tío Este tío es un desgraciado No te preocupes ¡Prua! ¡Ay! Va a ganar Elias, ¿eh? Hombre, Elias podía ver que no va Es que no lo hace, tío ¡Ay, que me estoy baleando, tío! No, 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 tírale algo, tírale algo He ganado, chavales No puede ser ¡Ay, qué risa, tío! ¡Guau! ¡Menos 121! ¡Ay, qué hue...